Coría en el Twitch este, que no tiene foto, ¿es Mario Kart? Ah, pues no lo tenía ni idea. Joder, me he coronado en el pavo este. Es como una especie de tactista interdimensional, ¿sabes? Pues ya está el video. Con la música de... Ah, vale. Joder. Un spoiler, joder. Yo creo que no se ha escuchado. Así que eso. Yo no sé poner las cosas multijugador y todo eso. Yo tampoco, porque no he jugado nunca con nadie. Así que ahora lo vemos. Ah, lo vemos. Estoy de la puta mierda. Si se me escucha como Manolo, lo siento. Pero soy Pablo. Voy a poner tu directo para leer el chat. Porque como no tengo ni... Es que... Hola, Lanet. Hola, cara. Va a estar difícil. Mi voz no es así, de verdad. Espérate. ¿Se escucha bien a Pablo? Hola, Lanet y Cala. ¿Qué tal? Lanet, hermoso. Bueno, Pablo-Manolo-94. Bueno, ellos no saben de lo que es. Sí, a ver. Es un spoiler sin contesto. Joder. Ay, pobre. Me he estado dando pena. Soy Pablo, arroba, guión... Arroba, no. Guión bajo Antonio, guión Manolo, 94. Joder, soy todos los nombres de camioneros juntos. Ay, Dios mío. Me duele en sitios al toser que no sabía ni que tenía algo ahí. No sabía ni que existían ahí sitios. Hola, Pablo, guión bajo, Antonio, barra, 94. Guión bajo. A ver, ¿cómo hay? Porque si guión bajo está pillado. Hijo de puta. El Twitch. Me sirve este gif. ¿Por qué es el primero? Hay un polaco. Porque sales de gif el primero. Cuando buscas en Twitter Mario Kart, me encantas. No sé, solo veo, solo veo, solo veo... Pero bueno, Kala. Siete meses. Grande, Kala. Qué grande. Un aplauso. Muchas gracias, hijo. Ole. Joder, tengo la misma entusiasmo. Los cofres. Tengo un entusiasmo impresionante. Y el tilteo que te vas a pillar con el Mario Kart va a ser guapo. Escúchame, Kio. Voy a ser sincero, ¿vale? Todavía no he ganado una puta carrera en lo que llevo del juego. Llevo con el juego un mes y pico, ¿vale? No he conseguido ser ni cuarto. Así que... A ver, tú... A ver, yo no sé qué botones toco. Eso también. Eso también te digo. Hola, Plamille. Así que, si tú me dices algo, yo intento decirte. A ver, se hace así, pero... Pero... No, no, no. Que va, si esto es polo, jaja. Si mi plan es no quedar el último. Mientras quede un pringado antes del último, yo soy feliz. Ay, supongo que es en línea dos jugadores. Puede ser. Voy a darle. Pero, claro, en línea dos jugadores, no. Tiene que ser en línea un jugador, pero... Ah, claro. Sí, sí, me está pidiendo de jugar con un bando. Claro, claro. En línea un jugador... Ay, coño, pero entonces será multijugador. Amigos y iguales. Vale, vamos a ver. Ah, sales aquí, sales aquí, Pablo. ¿Somos amigos? ¿Somos amigos? Creo que sí. Solo te tengo a ti de amiga. Luego el resto que me aparecen son coreanos todos, porque me persiguen. Me persiguen los coreanos. A ver, que le voy a dar este a Promille. Promille. Ahí está. ¡Somos amigos! Le doy a la A. A ver. Hoy soy Pablo-Mocosito. Soy... Hostia, hostia, qué pedazo de traje tengo, ¿no? Rojo. ¿Por qué no puede ser azul? ¿Azul? Vale, yo... A ver, me sale aquí... Es que, a ver, yo no he hecho esto en mi vida. Ah, crear un grupo. Crear un grupo, párate. ¿Dónde está eso? Voy a crear un grupo, no sé. Se va a llamar el grupo de Don Kiko. Vale, yo sí. Pero que esto es mi personaje. No tengo ni puta idea de lo que estoy tocando, tío. De hecho, hay un Mario, un Mario de metal. Me encanta. Es que aquí me sales, pero no me sale... Me pone unirse y dices, ya, muy bien, pero... No, pero no me deja unirme, porque no tengo un grupo. Pero unirme, claro, no me deja unirme. No te preocupes. Voy a hacer... No, en torneo no, porque... En torneo, no. En torneo, no. En torneo, no. Vale, yo estoy creando un grupo, tío. ¿Inalámbrico? No, 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 no. Donde estabas, pero estoy creando un grupo. Ahora a lo mejor si me pones mi perfil... No, dale a Inalámbrico. Ah, es que a lo mejor en línea un jugador y ahora... Ahora sí te va a salir unirte. Vas a ver. A ver. Confía en mi absurdez, por favor. Aquí estás. Amigos y rivales, y ahora, con Pablo, te va a salir que estoy con una partida. No, pero ¿por qué? No, no. He creado un grupo. No sé cómo con eso esto. Además, puedo hablar conmigo mismo, porque no hay nadie. Puedo cambiar el coche. Pero ¿dónde has creado un grupo? Vamos a ver, explícame. Es que he creado un grupo, arriba, arriba, arriba he puesto grupo, en línea. Pero es que yo no tengo un grupo. He creado un grupo, arriba, dale en línea. ¿Sí? Un jugador, dale. Mundial, regional... Amigos y rivales. Amigos y rivales. Ah, crear un grupo. Ah, sí. Pero yo he creado un grupo y no ha servido para absolutamente nada. Porque no sé cómo invitarte. Me sirve esto, me da igual. Sí, es por lo que pasa. Vale, ya. He borrado el grupo. Vale. ¿Te sabes que saldría? Ahora me sales tú. Confía en mí eso. Ah, pues es que si hago yo las cosas, pues salen bien. ¿Es un desgraciado? ¿Pero por qué? Si has hecho lo mismo que yo, me cago en mi... ¡Ey, ahí estás, tremendo! A ver, un fichazo. Y se viene. ¿Pero por qué tengo esa cara de ginepollas? ¿Cómo se cambia el muñeco? No sé. No sé. ¿Por qué soy el rojo? Yo quiero ser azul. Y vamos a jugar nosotros, Promille, pero bueno, si... Es que yo no te tengo, ¿no? Con... ¿Qué? Dice Promille que si puede jugar. No problemas, como si los tienes a toda la gente... Oye, si queréis entrar... Yo no sé cómo funciona esto. ¿Alguien me dice cómo funciona esto? ¿Os tengo que tener de colegis? Yo creo que sí. ¿De friendos? Oh, mira, estamos hablando. ¡Hola! Dice. Estamos de colegis. Es tenernos de colegis. Vale. Pues... 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 A ver. Y como... Como... Espérate. Tengo que poner esto aquí. Esa es mi... ¿Por qué te da vergüencita, Kala? Tú dale, así somos más. ¿Qué pasa? Que dice que le da vergüencita unirse. Pero bueno... ¿A quién? Pero Kala, ponte. Si estoy yo malo, ¿qué puede ser? Si es que... Escúchame. No vas a quedar última. Al revés, al revés. Te puedo asegurar que soy malísimo. Que es que... Yo se lo dije aquí. La primera vez que escogí el juego... Casi estrelló la Nintendo Switch. De lo malo que era. Tenéis ahí mi cosa. Voy a ponerlo así. Cinco, cuatro. Espérate. Seis, dos. Espérate. Que lo estoy poniendo... Ah, bueno. Lo estoy poniendo yo ahí. Cinco, siete. Seis, tres. Pues por mí ya. Entonces tú fueras. Cero, cuatro. Por ser full tryhard. Y ten cuidado con las mayúsculas que todavía tengo en la espada. Aquí en la mano. Creo que la SW esa me hace falta. Kala, apúntate. Amigo. Promille. Aceptar. Joder, voy con súper retraso. Vale. Vale. Pero tú... Pero Kala. Puedes ver y reírte de nosotros. Si no pasa nada. Si es que yo ya digo... Pero vamos a ver. Que puedes jugar también. Y así somos más. Y mola más. Claro. Y no se meten coreanos. Que nos van a humildar. ¿Se meten coreanos? Por favor. Por favor, meteros. Y si ya tienes malo, mejor. Mejor. Si es que... Si es que... Venga, venga. Eso. Venga. Apúntate. Pero Mille, no hagas bromas con tu nombre. Que todavía te echamos. Joder, no me puedo reír. Esto es el karma. No puedo ser malvado. Porque tienes una moto... Una moto... Moto acuática. Terrana. Es que yo no tengo... Yo no tengo esos coches. Yo tengo una mierda. Yo tengo... A ver, yo tampoco tengo nada, ¿eh? No tengo casi lo que viene por defecto. Porque casi no he jugado. El que no está... Pero... ¿Por qué no está la coche? ¿Por qué no? Pero... Pero siempre... Ahí está Promille. Ya se ha metido Promille. Falta cala. No arranco. Exactamente. Venga. Vamos a... Pero, pero... Promille lleva gafas. Pero con el casco no se verá bien. ¿Te imaginas? A ver, yo es que... Yo que juego con Link. Yo juego con Link. Pero... No sé. ¿Estamos? ¿Quién coño es el mini Bowser con peluca de Sasuke? ¿Qué? Hay un mini... Se llama Luke Wick. Y es un mini Bowser de esos. Pero con peluca de Sasuke. ¿Peluca de Sasuke? No lo has visto, coño. Es una peluca de Sasuke. Cuando le tenían el color azul. No me jodas. Si lo pones de lado, es Sasuke. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿No estamos? Párate, párate, párate. Que voy a jugar con Sasuke. Voy a jugar con Sasuke. Voy a jugar. Pero es que... Le falta odio en todos los trajes. Es asqueroso. Ah, tiene un submarino. Me voy con un submarino. No tengo ni puta idea de lo que estoy usando. Ya te digo. Dale el más. Buah. Buah. Una scooter. Una scooter de locos. Dale el más. Una... Estamos, ¿no? Joder. Que me confirmen por el chat, por favor. ¿Alguien más quiere apuntarse? Estamos. Sí. ¿Y por qué soy tan tostado? Si yo soy más blanco que la leche. ¿Pero qué mierda le pasa a mi cono? Si yo, lo juro, soy súper blanco. En plan... Me pones a la luz y me traes. Vale. ¿Qué... A ver... ¿Qué le doy? ¿A 100 o a 150? A ver, a 50 no, por Dios, ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre eso? Que vas como más rápido. ¿200? No, 200 no me gusta. ¿200 se te va la vida? ¿200? Joder, no puedo. Se me va la voz. Tú pon el que tú quieras. Tú pon el que tú quieras. Lo único que... Pon CPU o algo, porque si no, lo vamos a morir. Sin equipo. Yo quiero quedar por delante bien. Yo quiero quedar por delante bien. ¿Alguien sabe? ¿CPU normal? ¿CPU fácil? Vamos a poner CPU normal. Que tampoco. Yo qué sé. Sí, a mí también. El 100 se me hace lento. Y el 50 es que, vamos, vas lentísimo. Pues ahora me he enterado yo del... ¿Cuatro carreras? Ah, eso es un cil... Claro, coño, cilindrada. Vale, vale, vale. ¿Empezar carrera? Sí. Sí, a ver. Y tenemos que darle... Sin equipos. Objetos normales. CPU normal. Y le puedo dar, vale, todos los vehículos. Bien. Cuatro carreras. Muy bien, vale. ¿Cuál elegimos? Da igual. Ahí me... ¿Cuál cojo? Oye, pero... ¿Qué tengo que elegir yo? No, yo creo que... No, yo creo que... El de Zelda. Ay, ¿por qué? ¿Pero por qué pon uno de Zelda y no es de Zelda? Sí, el último es de Zelda. Pero no es de Zelda. Es la mirada de Wario, la senda arcoiris, la base polar y circuita de Irul. Claro. Que no es Irule. Irule. Pues yo quiero Irule. Venga, pues ya la veo. A ver, la base polar me he equivocado. No vuelvo para nada. Coño, ¿eso qué es el Pokémon? Ah, no. ¿Eso qué es? ¿La ha cogido por mí? Eh... La base polar. Ah, el de... El de... El de la NES, esta. No... No, ese no. Vale, menos mal. No ha caído el de la NES, por favor. Como se pegan conchas, voy a estar comido. Vale, que vaya bien la NES. Que aproveche. Va a comer. Joder, qué suerte. Yo no puedo... Buah, soy Sasuke. Buah, soy Sasuke de locos. Se me da fatal, eh, Rimo, este circuito. Tengo que añadir. Me encanta. Pero se me da fatal, Rimo. Yo estoy en el último. Me cago la puta. Ella. Vamos. Corre, plátano. No. Oh, que ahora va con Link. Me encanta. Yo iba a coger a Link, pero al final Sasuke me ha... No, hijo de puta el bot. Es que voy detrás de un puto bot. Es que voy a liarme a hostias. Vi con Sasuke que el hijo de mierda. Me han quitado las cajitas. Me has quitado la mierda de... Me han quitado las cajitas. A mí también. Mira. Yo iba detrás tuya. No, otra vez que me... A mí, a mí, a mí, a mí me pilla la boca. Toco. La goma. Voy quinto, eh. Oh, hijo de puta. Hijo la... Perdón por la palabra. No sé si estamos... Al revés, al revés. Voy cuarto. Ah, vale, somos cuatro. Fluke. Yo todavía no sé ni derrapar, así que imagínate. Es con la R? ¿R? ¿R crees? ¡Oh! ¿Pero por qué no soy capaz de controlar mi... Mi cojo? Porque alguien ahí hace un vago de este rojo. No, no me quites las cajas, hijo de puta. Puta princesa. Cabrona. Ahí te quedes sin reino, perra. ¿Qué cabrona? ¿Me ha quitado? ¿Me ha quitado? Ah, bueno, mira la jada. Ah, mira, me has adelantado. ¿Pero por qué me llevas una vuelta de ventaja o algo? ¿El qué? No. Yo creo que éramos todos igual. Pues tampoco voy tan mal entonces. No muy bien, pero tampoco voy mal. ¡Ay, hija! ¡No, justo se me ha ido! ¡Me he ido la planta! Alguien se va a comer una... Una concha azul. Una guía. Estoy peleándome con los boss. Ya nadie me puede quitar las cajas. Voy cual. Hay nadie al lado mía. Creo que solo quedan los boss. Ah, mira, está cala aquí. A ver, por favor. Lo siento, cala. ¡No! Lo siento, cala. Ah, no, no es cala. ¡Ay! Le toqué. ¡No! ¡Tocé! ¡Olé! Primera concha. Primera concha. ¿Quién se ha comido la primera concha? No sé. Yo no. ¡Tío, no! ¡Te lo quité, promis! ¡He dado sexto al final! ¡Vaya puta mierda, tío! Todo por el caparazón azul. Tremendo. ¿Y por qué el mío celebra el sexto puerto? Como si hubiese ganado a puto Sasuke. Puto Sasuke. A ver, ¿cuántos son? Es que no lo sé. No sé hasta qué punto celebra. No hay otros personajes en mi lista. Yo iba con Link. Pero es que claro, ahora voy con Toad por los memes. A ver, ¿qué circuito? Yo he cogido al Sasuke. ¿Qué circuito? Coge el que queráis. ¿Vos a darle aleatorio? Es que me dan igual. ¡Hala! Ahora llevo una corona. Pero bueno. Qué alterada. ¡Hala! Escoge rápido. ¡Escoge! ¡Escoge, cala! Uno cualquiera. Uno aleatorio. Bien, bien, bien. Oye, no se baja. Va a salir aleatorio. Me cago en ti. Va a salir aleatorio. Ahí va. Vale, muy bien. La mina de... La cascarita. Uy, ahora no. Ahora está mal. Llevo siete puntos. ¿Casualidad? No lo creo. Los mejores puntos. ¿Por qué? ¿Por qué? Es verdad, porque siempre salgo yo. No entiendo. Me he quedado horrible. Yo todavía no sé conducir. Voy primero. Porque he hecho una pedazo de salida. Seguramente. Ay, ¿por qué no he hecho eso? Pero bueno. Basura. Uy, no. ¿Por qué algo hago? No, promille, cabrón. Ahí te hundas en el agua. Perro. De locos. No sabía ni lo que he usado. No, pero ¿por qué? Vale, promille se sabe todos los rincones. Pero ahí toma. Toma, cómete esa, perro. Desayuna. Saliré. ¿Quién es el gracioso del calamarro? Graciosa. No, promille. No. No, ¿por qué me quitéis las putas cosas? Hay que tener fácil. Vale, ahí va promille. Te va una concha roja. Luego hay una cosa, también, aunque claro, dependiendo del puesto en el que vayas, está guay que si tú le das a la, creo que es la L, es que no me sé los nombres de los botones, es una mierda. Si tú le das a la L y hacia atrás, te pones el plátano o la concha o lo que sea en el culo para protegerte. Sí, eso sí lo sé. Pero no sé qué botón es. Creo que es la L. No, pero ¿por qué? Ay, la pared. Me la comí, increíble. Ah, es promille. Me la comí, increíble la pared. Esa pared siempre me la como. ¿Por qué siempre me como esa pared? No, hombre. Va para el primero, va para el primero. Va para el primero. No, que voy yo. Maldita sea. No, hombre, el búho este robando mierda, pero por favor, que yo llevaba un escudo de culo. Me la ha robado. Me la ha robado. Quien se pertenece. A ver, por favor, eh. Pero que me ha quitado otro plátano. Pero vamos a ver que necesito potasio en esta vida. ¿Por qué me quitáis los plátanos? Cada vez que los llevo en el culo, por favor, eh. Me parece fatal. Qué cabrón, Acala. Aprovechar el último momento para adelantarme. Qué cabrón. Pero, pero. Ay, no. Porque me pongo que lleno. He estado a punto de comerme un plátano. A puntísimo. Un rico en potasio. Toma, Acala. He estado a puntísimo de comerme un plátano. No, pero ¿por qué? Que ahora yo tenemos un pique un tanto malo. Y ahora soy sexto. Pero esto qué puta mierda es. He ido hasta tercero. Y he quedado sexto al final. Ahora tienes catorce, pero para que tengas múltiplos de siete, Pablo, es la cosa. No, no lo sé. Hola, Light, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo voy a darle aleatorio otra vez. Yo no sé. ¿Aleatorio? Ah, aleatorio. No sé. No, no, no. Quiero salir. ¿Me estoy defendiendo aquí o me estoy liando a galletas con Pablo? ¿Pero galletas como las mías de ayer? Joder, pero es que es casi maravilloso. Al final ha ganado ella, pero yo me lo he pasado bien. Y yo he cogido un estadio al azar. Tiene la misma función de aleatorio. ¿Cómo hacéis? ¿Lo voy a dar a Pablo? ¡Ey, tremendo el de Pablo! ¿Galletas o galletas? ¿Que ha salido el tuyo? No, que va. Tampoco me hace mucho rabiar. Si soy más malo que el copón. Me va ganando Inkling Chico, que no sé ni quién es. Inkling Chico. Este también se me da fatal el ringo. Pero, me gusta mucho. Vale, he hecho el movimiento al revés. Y Pablo va al cuarto porque no podéis ir peor. Ahí va. Esto promilloso. ¿Llevas siempre las dos cascas? ¿Para que vaya así? Voy, ahora te apunto, cuando acabemos la carrera, like, te apunto el post. ¡Ay! No voy a ir más. De esta carrera te puede salir, ¿no? Sí. Esperamos, no pasa nada. Te vuelven a meter en el circuito. ¿Puto fantasma? ¿Quién es el fantasma? Pero bueno. ¿Cómo que tres? Oye, eso ha sido... A ver, ese ha sido un hack, pero increíble. Yo no sé cómo lo me ha dado esa concha. ¿Qué ha pasado? Oye, que está lloviendo, por favor, los parabrisas o algo con el... Es una moto. Buah. Buah, que va uno para el primero. Pero vamos a ver, ¿eh? ¡Desgracias de sonro! Pero ¿por qué? ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis contra mí? ¿Me quitan las cajas hasta los bots? Es lamentable. ¿Qué tenéis contra mí? Oye, yo mejor que haga fangames, como me tengo que dedicar a correr carreras con Mario, mal voy. Uy, tengo una bomba. Tiene paso derecho al revés, pero no me voy a salir. Buah, va de loco. Toma, cala. Jodida cala. Toma, promenaje, chúpalo. Vamos, salida. Titi, tititi, tititi, tititi. Pero que no quiero más monedas, juego. ¿Qué es esto? No quiero más monedas. Bueno, ahora sí me interesaría un par de monedillas en mola, ¿eh? No voy a mentir. ¿A qué son las monedas? Si coges 10 me parece que vas más rápido. O sea, cada moneda que coges vas como más rápido. Voy flying, voy flying, la net. Voy flying. Voy flyingisima. Esto haz. Esto haz. Guau, 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 de locos, de locos. ¡De locos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, el puto cohete! Te apunto al like, vale. Guau, guau. De locos. La ventaja que saca. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Uy, ha hecho también host Promille y María Teresa. Pero bueno, que no me había dado enterado. ¡Ah! Porque no tengo el audio. No tengo el audio. Y yo debo la verlo. ¿Qué tal, María Teresa? No sé si sigues por aquí. A ver, ¿y Promille? ¡Mille! Claro, pero ojo, y póntelos en el culo Promille. Ponte los plátanos en el culo, ¿cómo se deben poner en la vida? Sí, pero ponerlos. Suena fatal. Esto, todo lo que digas en este juego, suena mal. Joder, he decidido dos veces el circuito. Muy bien. Está decidiendo alguien que no sabe de los circuitos, entonces también le ha dado aleatorio. ¡Sono terrible! Última carrera. Última carrera. ¡Rom, pom, pom, pom! Mira, yo con un quedado de bajo de él. Yo siempre me pongo los plátanos en el culo, ya veo ya. ¡Uy, qué mal he salido la Virgen! ¡Vamos! 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 Lo siento, cara. La vida es injusta. ¡Ay, ya estamos con los remixes que han hecho con el de Luz, por favor, no puedo, eh! Con lo chula que estaban las canciones en el normal. ¿Con el Sarmame? Con el normal. A ver, ¡no! Me he equivocado. Ahora me lo he puesto en el culo. Oma, dos escritos. Dos Ogas. ¡Hostia! Casi me como la bomba que han lanzado. ¡Uy! ¡Mierda! ¡Dejen de tirarme conchas, putos! Puto link. Ah, si quieres escalar. Uy, pensaba que era otra cosa y es un... Ya van diez moneditas. Una cosa, no sé si hay alguien aquí que lo sepa. Eh... Las... Las... Las monedas que pillas. Las monedas que se pillan. ¿Cuentan a partir de la diez? Es decir, no, no, ya sé que para la carrera no. Pero... Pero fuera de la carrera cuentan. Porque las... Los vehículos se consiguen con monedas, ¿no? Yo diría que no. Pero no lo sé seguro. ¡Hola, Birbir! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Toma... Lo siento. ¡No! ¿Pero por qué? ¿Por qué, Kala? ¡Me cago en tus naciones! La última vuelta se... No, 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 la última. Pero es que siempre me hace lo mismo. Voy a cruzar la línea de meta y me tiro una puta concha. La concha a la lora. A comer verga. No, no, no. No, no. No, no. No puedo. Soy malísimo, tío. No sé ni lanzar. ¡No! ¿Dónde he ido? ¿Pero qué es esto? ¡Lol! Es que se ha ido... Se ha ido cuando le ha dado la gana. No, 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 no. De loco. ¡No! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron mientras volaba! No puede ser esto, eh. Nada, 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 nada. ¿Qué tal, Birbir? ¿Cómo va? Tío, ya está en Animal Crossing. Hay un circuito de Animal Crossing. ¿Pero sabe por qué, Promille? Porque me han tirado mientras volaba en el último momento. ¿Qué es esto? Hostia, tú, qué batalla... La batalla real ha sido la de Galas conmigo. Encima que yo te quiero regalar conchas. ¡Ay! Vaya. Sí, pero a mí me gustan las conchas estas que son como los Dolayakis, que tienen chocolate, por ejemplo. Uf, uf. Pero qué hambre. A mí esas conchas no. No, por favor. Acabo de llegar de paseada a las perruna, sé que estoy... ¿Dando a la vara? No, no. ¿Qué dando a la vara? ¡Eso no vale! Mi cámara... Mi cámara... Mi cámara es mejor que no, porque hoy estoy en modo malo. Estoy bastante... ¿Hacemos otra o...? Sí, claro. Yo hasta las 12 tengo. A ver, eh... Vale, 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 vale. Sí, vale. Eh... Sí, no. Que se apunte quien quiera. Que se apunte. Voy a pasar tu código de nuevo, vamos. Espérate, espérate, vamos. ¡Ah! ¡Ah! Espérate, espera! Espera, no puedo cancelar. No, no, pero ¿qué haces? Le doy que no. Espera, espera, espera. ¿Seguro que quiere salir? Sigue. Ya ha liado, tío. No, los objetos normales, pero mire. Uy. Me ha sacado. Me ha sacado. Voy, voy, voy. Es que al darle para atrás, porque pensaba que me iba a dejar otra vez... Voy bajando tu código de amigo. Ay, muchas gracias. He recogido 60 milímetros. ¿Por qué he entrado haciendo el Naruto? He entrado al universo este mismo haciendo Naruto. ¿Por qué? Pero si sabes que soy yo. Si sabes que soy yo. Ya, de hecho, no me voy a coger a... Va ganando Kyo 4-0. Gracias. Ahí está Promille. ¡Oli! Aquí entra Pablo. Sí, pero yo estoy todavía seleccionando quién voy a ser. Porque tú eres Naruto y Pablo Sasuke. ¡Ah! Tienes sentido. Joder, pero ¿por qué? Aquí entra Cala. ¿A José Luis? ¿Dónde está José Luis? Si alguien quiere entrar, que entre ahora. O se muera para siempre. Jajaja. 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué coño? Ahora la vas a ver. Esta Fanny. ¿Fanny? Ahora la vas a ver mi personaje. Mi personaje, la Fanny. La Fanny. Jajaja. La Jose, Bwose. La mini Bwose de esta chica que se llama Fanny. Bueno, no se se llama Fanny, la llamo yo. La Vane, la Fanny. Tiene un poquita, mamá. Tiene una pinta de... Me da que no entra nadie. Voy a dejar un minuto más y si no, le doy. ya no se usa ese rollo no o sí porque eso se usaba cuando yo iba al instituto depende de la zona de la pan la bollo como deja de hablar de comida no nos ha echado tweets por decir bollo está bien si por algún motivo tweets no le gusta la palabra voy a ver ahora sí hostia han echado ahora a lo mejor le metes que es mod y no lo puede echar puede ser no hay promillar así no pero no porque las puestas mayúsculas no es que bollo es una palabra terrible porque eres pero bueno ay por favor o animal crossing tremendo cuál es el animal crossing pues el circuito del animal crossing das toda la vuelta al culo pero cuál es qué bonito voy de la fan está ahí el marxal pero el marxal no era nuevo creo que lo único que se hace de este juego es aquí luego acabar a la vez que yo pensaba que podía pasar y no se pueden pasar por los bordes y no a la vez o sea puedes pasar pero va a ser difícil no no te crees que en greco en ánimo y cocinada ahí el tom noob puto puto mapache o no he visto a mi pesadilla a reseteo Ay, me he comido La concha de promi O la mía, porque yo también he tirado Un puta mapache, ¿dónde? Maldito mapache He tirado la caja Porque soy tonta, Rima He comido un borde, pero bueno ¿O qué es? He tirado fatal, Rima, esa concha Me he comido la bomba Como si no tuviese otra cosa que comer He comido He tirado fatal, Rima, esa concha ¿Pero cómo ha pasado eso? Vamos a ver, eh Me deshonra sobre mi vaca ¿Por qué me das una moneda? ¿Esto qué es? ¿Vas a primer? Sí Acabo de adelantar a promi No, he hecho mal el freno Me queda cuarto ahora Sí, casi Ay, casi Que vaya muy bien, Virvi He ido tercero He ido tercero mucho rato Y ahora me como el sexto No, a ver, pero mire No es que me deje ganar el juego Tú te has comido un plátano Pero bien tremendo O sea, perdóname la vida Que me la has quitado Joder, mira Otra vez estoy séptimo Es el destino Los hagas Diecisestimo no Tengo siete puntos ¿Qué opone los plátanos ahí? ¿Qué va, hombre? Le voy a poner yo los plátanos Uy, este Este se me da fotel Está buena mi concha Tremenda Este no me gusta Yo he comido Es verdad, por favor Han salido Han salido Dos míos Dos de Pablo Y dos de Y dos de Cala Y no ha salido ninguno De Promille Jajaja 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 Esta vez ha salido Por favor Oh Nice No Hostia 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 Que hacks Que me he pegado Un turbo De estos Y he saltado Un trozo A otro Pero me iba a reventar O la Cala Jajaja 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 Mi único objetivo Es que no he pillado No he pillado las monedas Fatal me parece O sea Me gusta mucho Porque es de nieve Y a mi me encanta la nieve Pero 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 hay algo en este circuito Que no No termina a mi De Volar Va un azul Pero bueno Me encanta que lo dices Como si no fuera nada O un azul Jajaja Hola Chris No Pero porque me pecan Todas las mierdas Los boomeranes estos A mi este circuito no me gusta ¿Ves? ¿Ves? Hay algo aquí Que no No me gusta ¿No? Porque además Todo el mundo Me está adelantando Con un puto cohete Y a mi lo único que me toca Son los cojones Así que No sé Oh dios No Bien Voy octavo Madre mía Mira ¿Qué es? ¿Esto qué es? Oye que tengo Que tengo el anillo de Sauron ¿Esto qué mierda? ¿Cómo que tiene el anillo de Sauron? Ay madre No sé ni lo que estoy usando Me ha tocado el 8 ¿Quién ha tirado? ¿Quién ha tirado un azul? Yo Puede ser Lado sin querer a muchas cosas Vaya Y es que me ha tocado un anillo de Sauron Estaban todos los objetos Y le he dado sin querer ¿Quién ha tirado un anillo de Sauron? Para que me atacara ... ¡Ay! ¡No! ¡El buff! Encima me chocó, fatalérrimo. No, iba bien, Pablo. Es que la caga siempre. ¡Ay, caiga todo, Chris! ¡Por el agua, no! Me va a adelantar todo el mundo y ahora voy a quedar octavo. Ah, pues mira, aguanto al tercer puesto. Pero ya me lo estaba oliendo. ¡Ay! ¡El volante inteligente me ha bugueado! ¡Tienes el volante inteligente! ¿Pero qué haces con eso? ¡Ay! Esto de haber por teléfono jugar y aguantar encima a la gata no puedo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! También. ¡Bien! ¡Buena! ¿Qué tal, Calabroz? ¿Cómo estás? ¡Bien! Ya salí donde promille. Digo 17 puntos. Voy a empatar con el Baby Mario este. No sé. Este me gusta mucho la música. No tengo puesta la música. Pues este mola un montón la música. Vale, me doy ojos. A mi no me quita ese novio. ¡No! Ya estamos. ¡No! Pero ¿por qué hago el derrape para otro lado cuando no tengo que hacerlo? ¡No! ¡Pero por qué hago el derrape para otro lado cuando no tengo que hacerlo! ¡No! ¡Pero por qué hago el derrape para otro lado cuando no tengo que hacerlo! Ya voy cuarto sin velocidad. ¡Los estudios me están matando! ¡Ay no, pobre! Espero que vayan súper bien, Calabroz. ¡No! ¡No! ¡Dejen de tirarme, conchas! ¡No me gustan! ¡De locos, de locos, de locos! ¡Buah, va, va! ¡Vamos, sincha! Toma. ¡Qué seguro! ¡Ay! ¡Otra concha! ¿No? Por favor, eh. Relájense con las conchas. Coman potasio. Más bueno. ¿Potasio? Qué verdad, qué potasio. ¿Quieres potasio a potasio azul? ¡No! ¡Maldita sea! ¡Qué mal! Este circuito mola por las movidas que puedes hacer de saltos. Joder, pero si tenía una puta concha detrás. Toma, cabrón. Ah, no, si era acá. Ay, no. Oh, sí, nena. Toma, espera. Dale, dale, dale. ¿Por qué no? ¿Por qué no he saltado ahí si le he dado? No, potasio azul. Le he tirado yo. ¿Le has esquivado? No, ahora está Promille delante. Joder, iba yo a elegir. Qué asco, aquí le da el rayo ese. No sé. No, me ha adelantado el Baby Mario. La vida es tan injusta. Ay, el potasio azul me condenó. Te dije que si querías potasio azul. Y me diste potasio azul. Nadie me gana en casa. He quedado séptimo, pero ¿por qué? Pero Mille si no llega a estar el potasio azul. Ay, el potasio azul. Deshonra para ti, deshonra su tubaco. Voy quinto, voy quinto. Potasium. Yo hice una camiseta para la tostadora del potasio azul. No la vendo nunca. Kala tiene como objetivo matar a Pablo. Exacto. Has entendido bien el lore. Ay, es el que has cajado. Pablo me gusta. Sí, de hecho están Promille y Kio por una parte y Kade y yo picados con el Baby Mario. Con el Baby Mario. Sí, correcto. Pablo nos ha quedado en el puesto siete. Por eso es el ganador. Exacto. Sí. Lo importante son los amigos que salen por el camino. Última carrera. Kala quiere su venganza. Buah. Qué cabrón. Yo diciendo, he salido de loco. Y llega Kala y ha picado ahí una pedazo de salida. No, pero ¿por qué? ¿Por qué da vueltas? Esta mierda de... Esto no lo he probado en mi vida. Cien moneditas. ¿Qué es esa bola? La última es la senda arcoiris. Me encaja. ¿Bola de polen que hace? ¿Bola de polen que hace? ¿Bola de polen que hace? Estoy cero, ¿eh? No me doy ni cuenta. Ay. Joder. Iba... Segundo promille. Te juro. Que te reventaré. Tardo te esperaré. Tardo te esperaré. He oído algo que no me gusta ayudar. Guau. Vine azul, vine azul. ¡Ay, no! ¡No! ¡Concha azul! Maldita sea. Este parece el tren del Pino. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Me tiro! ¡Me tiro! Deletea la maldita. Exacto. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mierda! Maldita Kala. Toma. Le ha dado... Le ha dado... ¡Te he ganado en el último segundo! ¡Te he ganado en el último segundo! ¡Ha sido maravilloso! ¿Te recuperas así de rápido? No lo sé. Yo juraría que tardaba más antes. ¡Ha sido maravilloso! Le ha adelantado al final... ¡Venga! ¡Qué pedazo de maravilloso! ¡Eh! ¡Hemos empatado promille! ¡Tremendo! Te he tirado, ya ves, porque llevo el volante inteligente. Pero, es que a ver, el volante inteligente es trampa, tío. Joder. Es como ir con redines. ¿Ves? Es maravilloso. La pelea que tenemos ahí Kala y yo. ¡Qué pedazo de concha se va a comer Pablo ahora! Le he hecho la guarra dos veces. ¿Sabes? La anterior vez le pasé también en el último momento, porque creo que le tiré una concha, y este es que directamente le ha adelantado. Pues no te he visto yo el... ¿Cómo se llama este? ¡Ay! ¡No me sale! No he visto yo el... La antena de promille. ¡Ah, coño! Estáis eligiendo. ¡Ay! Este también me gusta. No sé, le he dado la toro. En plan... ¿Esta era la última carrera? ¿Hemos echado otro? ¿Hemos echado otro? ¿O esta es la última carrera? No, no. Esta es otra. Pero vamos, que cuando te tengas que ir, te vas, vaya. Aquí no he hecho este. Ya está ahí, me voy. No sé que estaba mal en el chat. Sí, yo también he mirado. Ay, este se me da mal. Me gusta, pero se me da mal. No. Al agua. Comí agüita. Me comí el agüita. ¡Mira! ¡Mira! Que está el aldeano adelante. Ya no. Pobre aldeano. ¿Qué conchas ha comido el pobrecillo? Al agua pato. Sí, sí, eh. Pero, pero, vamos. Vaya, vaya ducha antriotacos que me ha dado, eh. Ha sido increíble. ¡Uhhh! Por... Let's go. Adiós. Qué choco, tío. Y encima se van tres conchas detrás. ¡No! ¡Ah, que es invisible! ¡Que es invisible! ¡Joder! ¡No! ¡Otra vez me he ido al agua! ¡No! ¡Me he tirado al agua! ¡Hijo! ¡Porque la vida me odia! Yo quiero ir por el barquito y el jugo me está diciendo que no me fiela. Me está saliendo todo mal. Todos los hacks mal. Ha dicho el juego que... Que no puede ser. ¡Ay! ¡Ay, no puedo! Toma, pero necesito filipollos. ¡Ay, no puede ser esto, eh! ¡Mierda! Me han puesto la de esta de Tinti justo antes de que me saliesen los... ¡No puede ser! ¡Uy! Te llego a dar, Pablo. ¡Uy! ¡Se lo ha comido alguien! ¡Bien! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ay, pala! ¡He hecho el adelantamiento! ¡He hecho el adelantamiento de mi vida! ¡Otra vez te lo sentéis sin que...! ¡Espero! ¡Espero poder, por Dios! Ir a la agüita normal hoy. ¡Ahora! ¡Tremendo! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Tremendo! ¡Lo siento, Pablo! ¡Qué raro! ¡Hay que hacer más cosas! ¡Pero bueno! ¡La Rosalina esta! ¡Uf! ¡Uf! ¡Los botes están un poquito cabrones! ¡Los botes están ahí a tope, eh! Menos mal que lo hemos puesto de normal. ¡Ya ves! ¡Te imaginas que lo pongo en difícil! ¡Bueno! ¡Nos revientan la cabeza! ¡Me acaba de quitar los objetos un puto bot! ¡Esto ya es la guerra! ¡Iba primero! ¡He llegado un momento en que iba primero y ahora voy quinto! ¡Esto qué mierda de juego, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tío! ¡Me ha salido todo mal! ¡En esta carrera así increíble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡He quedado al final quinto! ¡Joder! ¡He comido el agua dos veces! ¡Dos veces! ¡Me he comido el agua! ¡Es increíble! ¡Ay! ¡Ha sido tremendo! ¡Maravilloso! ¡Ay! ¡Basura! ¡Mingway, Promille ganando! ¡Con su antenita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Que no es el volante inteligente, Promille! ¡Que me han dado, me han dado al primero el rayo! ¡Y la segunda! ¡Y la segunda me ha tirado cala, me parece! ¡O sea, al revés! ¡La primera me ha tirado cala! ¡Y la segunda me ha caído un rayo encima! ¡Ja, ja, ja! ¡No es el volante inteligente! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es la primera! Oye, ¿por qué tú vas más retrasada? ¡Ah, no! ¡El directo! ¡Claro! 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 ¡Eso tiene sentido! ¿Qué? ¡Yo no te he tirado por ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A un personaje de Animal Crossing por delante mía! ¡Ay, no! Me ha llamado retrasada, sí, sí. ¡En toda la cara la vemos, eh! ¡No te veo una antena, promille! ¡De verdad te lo juro! ¡Yo no sé dónde está la antena, pero yo no la veo! ¡Ay, no! ¡Maldita cara! ¡Me ha vuelto a pegar otro conchazo! ¡No! ¡Vale! 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 Lo siento Kala. Lo siento pero no lo siento. Claro, el objetivo de Kala en este juego es reventarte, o sea... No, 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 si es que ya nos da igual la carrera. Ya nos da igual la carrera. Nos llevamos bien pero no ahora. Es medio cara el hecho de que estamos instalado. Oye, pero Mille, ¿cómo ha funcionado eso? Te da una concha y has seguido para adelante como si nada Es el mando inteligente Es el mando inteligente Buah, cara, cuidado Te revienta Toma, lo siento No, se me está apagando la batería Ay, no Déjame terminar la carrera, Diosito Puto, niño del animal cróxico Niño rata Construye mierda, toma ¿Cómo ha sido eso? Oye, estoy viendo Debe ser que estoy viendo a la gente con lag Porque si no, no me explico ¿Por qué? Porque he visto la concha reventarse He visto la concha reventarse Contra el aire En vez de contra Mille Así increíble El mando inteligente Debe ser eso Ah, que nos ha adelantado el tanuki Maldito mapache ¿Quién nos ha adelantado? El Mario El Mario tanuki ¿En serio? Hay un Mario tanuki Ah, vale, sí, claro Tenga cola No, Kala me ha hecho la jugarreta mía No, esto me corresponde a mí Esto me corresponde a mí Toma, come el vereda Pinche mapache No, Kala me la ha hecho Me ha hecho mi jugada Me ha hecho mi jugada Voy a por la batería Ha sido que he tirado un plátano No sé Pero es que lo he visto como a kilómetros Y Kala Antes de entrar Ah, tengo vergüenza Nah Reventando a Pablo Es que qué vergüencita Así, ¿no? Qué vergüencita Reventar a la gente A conchasos No, no Eso ha sido antes No con la bomba Ya estoy por aquí ¿Otra vez este? No, hombre Pero me gusta este Joder Estamos empatados, Kala y yo Pensé que me iba ganando El Mario tanuki ¿Por qué parece el último? Si va a tres minutos No, tiene 16 puntos ¿Por eso? Yo creo que sea el jugador número Lo que sea Mira, mira Ahí está Toad Toad, Toad, Toad ¿Pero este es el círculo de mierda? Otra vez círculo de mierda ¿Quién lo has decidido? Ha sido aleatorio ¿Pero quién le ha dado aleatorio? Todo mal, Kira Qué decepción Yo esperaba muchas cosas de ti No Buena Mario Mario mierdoso No soy yo No, que me caigo Creo que De la sensación de que me iba a caer Me han lanzado una concha roja Y no me han llegado Pues puede ser Se pueden esquivar en cierta manera Pegándose a sitios Y eso para que te taque el camino Y... ¡Ay, no! Me podía haber tocado ahí detrás Que si te recuperas más rápido Me he recuperado ahí un poquito Me he recuperado un poquito Romille está dominando ya su manto inteligente No, puto mapache Te voy a hundir la vida No me robes cosas, Bu De mierda He sido yo Me llevaba una boca Lo sé Pero... Maldita Kala Lo ha vuelto a hacer Lo ha vuelto a hacer Me ha pillado Kala strikes a él ¿Ha aprendido a pasar por encima de mí? Mal Es mi técnica Kala, esa es mi técnica Tú no eres tan sabandija No tienes que aprender esas cosas Tú es mala Esas cosas las tenemos que hacer Los que no tenemos escrupulos ninguno Tú eres una buena persona No, me he caído Pero es que no logro pillarla, eh Está, está un fallo Se ha cabreado Se ha tenido que cabrear bastante No logro, no logro Va ahí Va ahí Empurecida A tope rimo Ahí tiene demasiado odio Te falta odio, o sea, es que Buah, cabrón Lo siento Lo siento No Qué cabrona Ahora no Pa' que digo nada Hablo y sale un caparazón azul Ay Ah Qué pena Pero esta vez lo hemos hecho hoy los cuatro Hemos quedado por el delante de los bots Justo Mario Tanuki Mario Tanuki Va Va violento, eh También Sí, exactamente Promille Que no No aprovechemos estas circunstancias para Que yo no soy buena persona ¿Cómo no vas a ser buena persona? A ver ¿Desde cuándo? Voy a bajar esto Sí, sé que se me ve amarilla Tirando amarilla Pero es que mi store es amarillo Yo que le quería que haga Hola Wings ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Wings Desde que nací Pues no, no funciona así Ay, podría haberle dado también a esa No, ¿por qué? ¡Hijo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Vamos a morir Condenado Condenado a repetir mi fracaso Contra Calas ¡Otra vez! ¡Vamos a morir! Última carrera Aquí con la mierda esta Otra vez ha salido Como última carrera El El estadio Arcoiris Vaya Aquí le he pegado Me he pegado Promille Porque me he quitado En el último segundo Maravilloso Me he quitado En el último segundo Y digo Bueno Voy a quitarme Por si acaso No me voy a pegar Con la concha De Promille Yo he dicho No, no El he lanzado yo No, no Pero que él lleva Una concha detrás Me refiero Y si te Si te pegas Al culo de alguien Te puedes comer La protección Que lleve detrás No, kio Cabrona ¿Pero qué he hecho yo ahora? Quitadme las dos Ah Pues sí ¿Pero qué haces estas mierdas Pablo? Guau Es fatal No Me ha adelantado Kala Kala es con Fallad La rabia El odio La he hecho más fuerte Ahora tiene Ahora tiene La materapia La cabrona Come 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 Kala A ver Voy Toma Kala Come un poquito Kala No No Yo quedo Segundo Se la hice Pero bueno Creo que no la he ganado No Si Ha ganado Ella No Hemos vuelto a patar Pero eso que es Otra vez ¿Qué es? Ha sido una risa De completo malvado Increíble Wins Y me muero Ya no puedo echar ninguna más Porque además me estoy muriendo Pues nada Que vaya muy bien Entonces Yo me marcho La misma punta La misma punta de la tía Pablo Es increíble También Yo hasta las doce y media Tengo tiempo Así que Seguiré aquí un ratillo Haced vosotros tranquilamente El torneo Así que os dejo Gentecilla Pasadlo muy bien Que vaya bien Chao Adiós Ha sido buenísimo ¿Alguien de los que estáis aquí ¿Queréis entrar? En plan No sé si Light tiene El juego Wins O Calabrojo O quien queráis Andona Todos los perdedores Porque teníamos aquí arriba Lo que no sé Pablo lo tenía copiado Y ya no No lo tengo yo copiado Aquí Ajá No tengo el juego Sorry Ay muchas gracias Pablo Ay Por si alguien quiere entrar Y si no Le damos Perdí el juego ¿Lo perdiste? Pero Del verbo perder ¿Y eso cómo funciona? A ver Que son chiquiticos Y tal Pero Pues nada Le damos calor igual Dale ahí Está en discord Ah no A ver si queréis Otro día Entramos en discord Y dale Aleatorio Me da igual Me da igual Si yo estoy aquí Por la risa No no Que me da vergüencita ¿Por qué vergüencita? Yo tengo el juego Pero es que Milambo Les gana a todos Ay no me gusta Este circuito Mi bro Acaparó la switch Y la periót Oso Ah Vaya Desgracia Desombra Quiero insultarte Y salió Y salió como muy rápido ¿No? Ha sido esa movida ¿Por qué? ¿Por qué le hicieron los remixes Estos al deluxe? Por favor No puedo Con lo chula que es la banda Son una normal Por favor Me he comido Una barandilla Deshonra para mí también Otra vez Me he comido Estoy leyendo el chat Y me pasa Lo que me pasa No Deshonra No Otra Uy No leas el chat Kio No leas el chat No leas el chat No leas el chat Porque entonces Te comes barandillas Y cosas que no lees El chat se lee luego No puede ser No sé si van A compasarlas Las dos En plan Hacen las dos Las mismas vueltas O O como Me refiero a las alfombras De De ahí Del principio No le he pillado Oye Que estoy debajo del agua Por favor Que la ducha Ya me la estoy dando Gracias Porque no sé Por qué está debajo del agua Supongo que es Algo del Del Willis Mansion O algo de eso Ay No Es que como no he jugado Ninguno He visto el 3 Pero este no era del 3 Todavía Todavía no estaba hecho Que vaya muy bien Chris Nos usan objetos electrónicos Al volante Ay No soy el único tonto Que cuando La pantalla de Mario Cambia de ángulo O mueve la cabeza Sí, sí ¿Eh? Yo te leo el chat En voz alta Ahora sí A leer el chat Exacto Es que al de Jens El de Jens Tiene buena pinta Le hace bonca A Zeon ¿Qué tal Zeon? ¿Cómo va todo? Ay Me habéis hecho host Host A ver Zeon Yo creo que esta es la última ¿No? El Sony 11 Me siento vacía No tengo objetivo Pilla promille Como objetivo Ay No me gusta este tampoco O a mí Me da igual Kala me ha hecho Fantasma Te he tirado una roja Me han tirado relámpago Y adiós Pilla que yo Como objetivo También me vale Ay Pero bueno Pero pilla Deshonra Chocarse así De esa manera Está feo eso Desayunando Pues que aproveche Zeon No El rayito No Que ya no tengo escudo De culo El escudo Culil No No Oh No voy a ser Yo quiero ser queje De ese hack La verdad No Que me caigo Porque siempre Me tenéis que dar Porque siempre Me tenéis que dar Cuando Cuando estoy Estoy sobrevolando Algo Y tengo un vacío Debajo Pregunto Ay 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 Que no contaba yo No contaba yo Con ese bufo Tres menos dos hacks ¿Verdad? Yo no sé Que ha pasado ahí Supongo que porque Me han dado dos cosas Demasiada Y una no cuenta No Misetas Pero Porque La vida Me castiga La vida Me castiga Pero con Violencia Que duro Si lo sé Lo sé Lo sé Andrea Pero Supongo que Supongo que me ha pillado Justo en ese frame Lo que pasa es que No parecía Que estuviese en ese frame Ay Qué horror Me he comido Todo lo comible Todo lo comible Me lo comió Así increíble No llega No llega No llega No llega No llega No llega Los hongos A luz Que no Es que iba Iba A hacer Un tremendo Atajo Y de repente Dice el juego Nah No Mi fiela Te voy a tirar Un rayo Y te voy a quitar Todas las cosas Que tienes Qué pasa Promille Empatada Empatados Estaremos Cuando te quites El volante Automático Uy la mina Damn El juego te permite Ser un banco Claro que te permite Ser un banco Promille Promille usa El volante automático Andrea Las minas No me gustan Nada No otra No Gracias Creo que me ha descendido Un quad De esos Lo cual está Bien No otra Concha Todas las conchas Para mí El Mario Kart De la Wii Era tremendo También Era tremendísimo Cada vez que cojo Una caja Cada vez que cojo Una maldita caja No tiro objetos Todas las conchas Todas las conchas Todas las conchas Todas las conchas Rojas Para mí El juego Cada vez que cojo Una concha roja No me hiciera O sea Una concha roja Una caja O sea A ver Cómo me he estado Tornando Pero Creo que no había salido Jamás en la vida Una estrella En el post Dos Yo que iba A hacer Mi venganza ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido eso? Nada No da igual No sé por qué Me ha salido Una estrella En segundo No lo entiendo Me envidia Tu entereza Es que ¿Has visto? ¿Has visto Winx? Me sale todo Cada vez que pillo Una caja No puede ser La próxima vez Promille Te lo juro La próxima vez No te dejo entrar A no ser que me hagas Una captura de pantalla De que no tienes El volante inteligente No paraban de tocarme Conchas rojas Y yo no quería ¿Por qué no querías? ¿Por qué no querías? ¿Ahí este cuál es? Ah El del 8 Maten ese volante Inteligente Y ganaba Promille Igual Cala El rebote Me dio el rebote Me lo voy a apuntar Me he comido la hierba Qué riquita Qué riquita La hierba Uy Dios Creo que he visto Creo que he visto A Promille Con 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 20.000 De lag Hostias ¿Qué ha pasado ahí? Hostias Ha sido como la ¿Cómo se llamaba? La señora Del juego De los autobuses De Cala Que se teletransportaba Así increíble Eso ¿Eh? La humille Tenía una bocina El perro Ay me comí Me comí un cachito Me comí un cachito Ah no ¿Por qué a mí? Me pilló volando ¿Por qué a mí? La bocina ¿Qué bocina? Ah Claro La bocina Que has usado Sí ¿Por qué me ha pillado a mí? Porque ya había contado Promille Imagino Claro Claro Sí Porque ya había terminado Promille Pero pensaba Que estaba justo En la línea De meta Digo Le va a caer a él Aunque esté en la línea Ay Pues ahora sí que sí Yo creo que Son y 20 No sé si da tiempo a otra Yo da tiempo a otra Yo hasta y media puedo Eh Sí Empezar la carrera Claro Me sirve Me sirve Me sirve Ay Nah nah Aleatorio Aleatorio A mí me sirve Aleatorio Sí Me gustan casi Yo creo que Todos los Los circuitos Contra cosas Que se me den Mejor o peor El que no me gusta Vale El que no me gusta Hola Grossi A mí me pasó Me pasó Grossi Me pasó Me salió fatal Ahí me han pasado Me he pasado años Diciendo Tengo mono De Mario Kart Y me ha pasado La cosa De decir No puedo más Cuando empezaron A hacer las competiciones Estas de Mario Kart Hace un tiempo Dije No puedo No puedo Me gusta mucho La canción Pero este circuito No me gusta nada Voy a tirarlo Ahora pillo algo Acabo de pillar Cuál es el problema De la música Pero no entiendo No entiendo por qué No entiendo por qué Funciona así Pero bueno Pues entonces sí Que tengo un problema Con la música Los remixes Solo suenan Si vas el primero Pues me toca la moral La verdad No Que ya se ha comido Una propiche Por Dios Vamos a ver Con los boomerang Por favor Esto no es el celda Ahora mismo Me pica la nariz Yo creo que es porque He estado barriendo antes Y he levantado polvo Fácil Fácil Ah pues no me la he comido La bomba De hecho La he dejado Como bastante atrás Yo creo Yo creo que es por El lag Que podemos tener Algunos Ninten lag Sí O sea Con el Este que tiene Nintendo Con el internet Que tiene Nintendo No me extrañaría nada Yo ha habido un momento O sea En En la anterior carrera Esta no La otra Eh En la Te he visto Al lado Y luego de repente Te he visto Como 500 metros Más adelante Y es como What Yo solo hablo Con gente Que juega Sin ayuda Otra vez Este circuito Que le pasa Que le pasa A este circuito Porque Porque Sale así Porque solo Sale este circuito Moneditas Buah Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo De un De uno de los vídeos Que grabé Para Youtube Que no paraban De darme Me dieron como 7 golpes En ese En ese puentecillo En ese En ese túnel Y fue increíble Eso Como 7 golpes A la vez Pero vamos a ver Que vergüenza O sea Me parece que es que fue Que me dio una concha roja Luego me dio otra concha roja Me dio el rebote De una concha verde Me cayó una bomba Y luego me dio otra concha roja O algo así Y fue como Pero vamos a ver Que vergüenza es esta 200 golpes Aquí dentro Pensaba que se iba a dar con el Con el bordecito Oye Pero Mille Si no vas a coger una caja Deja que lo cojamos los demás También te digo ¡No! y adiós ya faltaba lo iba a mencionar justo digo ya falta ya falta que venga un rayo a tocar las narices otra vamos a ver qué deshonra qué vergüenza me estoy yendo estoy perdiendo la velocidad increíble Claro, Promille. Pero eso lo estás admitiendo tú también. Deja de tocar el pito. Me encantan los muñecos súper motivados. Ay, este tampoco me gusta. Este tampoco me gusta. Out of context, Promille. Ay, motivados pero poquito. Sí, sí, eh. Qué feos son los Miss, eh. Yo no sé en qué momento a Nintendo se le ocurrió hacer esto. De los Miss y eso. Me he saltado. Perdón. Me caí. Me fui. Pensamientos intrusivos de entrar en Wallapop. Mario Kart 8 de luz. Wallapop. Wallapop. ¿Por qué no salto ahí? Pero si le doy al botón Ay madre, se viene Menos mal Menos mal Tío, es que, o sea, me pongo a Toad Solo y única y exclusivamente Para escuchar sus berridos, tío Es increíble Única y exclusivamente No tengo más, eh Ay, me caí Me quitaron moneditas Ahora Buena y buena No podía hacer ahí el derrape bien Ni aquí Pero ahora sí Ay Ay, que no salió Me gustaría que se pudiesen Cambiar los objetos de sitio En plan con un botón O algo ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Oye, 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 oye ¿Qué hack se ha sido ese? Oye, eso ha sido un hack increíble ¿Cómo ha pasado eso? O sea, estoy flipando ¿Qué hack ha sido ese? Es el mejor motivo para usar a Toad Me ha pasado lo mismo Incluso estando Pero vamos a ver, eh El mejor puesto Ha ganado Kala Ha ganado Kala Que ha quedado a la 7 Ay Dios por Dios Que me saquen un Mario Kart 9 Toma Si ganas el 7 Ganas O sea, si quedas el 7 Ganas Uy, se ha ido Kala Pero claro ¿Por qué necesitas ayuda? Si eres súper bueno Promille Claro Si quedas 7 Con un coche azul Eres el mejor del mundo Se ha ido Kala ¿Qué le ha pasado? Ay, no Última carrera Claro, ganó Ya no necesitamos Son y media Ya bueno Terminamos esta Y ya está Ya termino Como era la última Ahora me da lastimita Uy, tenía que haber hecho aquí El rollo entero De este me gusta la música Pajarito, cuidado Dale, ahí Por cierto Hoy empezamos a ver Amphibia Porque no podía más Tampoco Y ayer seguí viendo Creo que me faltan Dos de Arcane De los que hay de momento Y de Amphibia Pues todos Porque De Amphibia Me faltan 200 He visto dos de Amphibia Pero me gusta Pero me gusta Me gusta Poli Poli No sé cómo se llama La rena cuaja Tiene pinta De ser mi personaje Fab Con diferencia Me dolió Ay, me dolió He visto los trailers Seguro que está por ahí La net Seguro Es que es muy guay O sea, visualmente Eso no ha pasado ¿Qué le pasa? No Maldita sea Hola Hola Promille Ah, me voy a tirar esos cartas Pero para la antena Para la antena Buah La canción La canción De intro Es que Mira que voy con Ay, me dio Mira que voy con A ver O sea, que la veo con mis padres Y eso Pero No paso la intro Lo siento No paso la intro Ni de broma Ni de coñérrima Pues nada Ahora sí Nunca se saltan No, no, no No se puede Es que además es tremenda Es que ¿Qué le pasa? Porque es tan guay Pues nada Chiquis Que os vaya todo muy bien Eh, sí Quiero salir Ha sido muy guay Jugar con vosotros Ya iré diciendo También otros días De jugar Porque me gusta mucho El Mario Kart Ya lo sabéis Y nada Eso Que os vaya todo muy bien Que muchas gracias Después de estar por aquí Me encantan los Toad Aquí en plan Bueno Pues me voy a morir Pues nada Que vaya todo muy bien Y que Que tengáis un Un buen dominguete Y que Que sois todos Que os como la cara Os como la cara Nada Que vaya muy bien Adiós ¡Gracias!